muy buenos días tardes o noches depende de la hora que nos veas te damos la más cordial bienvenida a esta nueva entrega de contenido que hacemos aquí en tu canal amigos de jesús nazareno gracias de verdad gracias por acompañarnos ayer tuvimos un avance de lo que hoy ya vimos en el canal de jesús nazareno 2020 ayer conectamos los dos programas el que vimos hoy en el otro canal y ayer el contenido que subimos aquí porque por la importancia de este asunto que está pasando en la iglesia católica pero ojalá y los hayas visto en el otro canal apenas venimos saliendo de este programa te invito que voy a saberlo está muy interesante te aseguro que no te vas a arrepentir y si ya lo viste pues me vas a dar la razón pero el día de hoy aquí en este en este otro canal vamos a hacer hablar de esta fiesta maravillosa también que estamos celebrando los católicos que es la transfiguración de nuestro señor jesucristo hay gente que se me puede enredar si como que habla de dos canales bueno es este canal de amigos de jesús nazareno y el otro es jesús nazareno 2020 el link está aquí en la caja de descripciones por si quieres ir a verlo los dos son hermanos entonces hacemos contenido similar pero no igual muy diferente una cosa y la otra ya hay programas que duran una hora una hora 20 y aquí son 10 minutos 15 por lo mucho entonces es diferente el ambiente en un canal y en otro aquí es más natural aquí es más rápido más breve pero no menos importante de hoy quiero hablar contigo en este canal después de la tristeza que pasamos ahí en otro en los temas que son distintos sobre la fiesta de la transfiguración del señor jesucristo los católicos hoy celebramos esta fiesta el día 6 de agosto celebramos la maravillosa fiesta de este de esta muestra de poder de esta muestra de amor de esta muestra de lo que nos espera que nos hizo jesús con sus discípulos para que todos tuviéramos la certeza de que un día vamos a estar ahí junto con él de que un día lo vamos a ver cara a cara transfigurado como estaba en el monte tabor vamos a la lectura a este asunto a esta fiesta y lo importante que debe ser para ti cada 6 de agosto la iglesia celebra la fiesta de la transfiguración del señor ocurrido en presencia de los apóstoles juan pedro y santiago dos cosas definen el momento la conversación de jesús con moisés y elías y la voz de dios que irrumpe desde una nube diciendo este es mi hijo el amado mi predilecto escúchenlo encontramos en la cita de lucas capítulo 9 en marcos capítulo 9 y en mateo capítulo 17 de acuerdo al relato evangélico la transfiguración ocurrió en el monte en un monte alto apartado llamado tabor que en hebreo quiere decir el abrazo de dios que encontramos en el catecismo de la iglesia católica respecto a la transfiguración del señor en referencia al episodio el catecismo de la iglesia católica en el numeral en el numeral 555 señala por un instante jesús mostró su gloria divina confirmando así la confesión de pedro nos muestra también que para entrar en su gloria como lo dice en lucas capítulo 24 es necesario pasar por la cruz en jerusalén moisés y elías habían visto la gloria de dios en la montaña la ley y los profetas habían anunciado los sufrimientos del mesías la pasión de jesús es la voluntad por excelencia del padre lo añade el catecismo una de las frases más importantes en este acontecimiento tan maravilloso es la que dijo pedro señor que vienes a estar aquí san jerónimo comenta el pasaje con expresiones que subrayan la predilección de dios padre por jesús este es mi hijo no moisés ni elías estos son mis siervos aquel mi hijo este es mi hijo de mi misma naturaleza de mi misma sustancia que en mi permanece y todo lo que yo soy también aquellos otros son ciertamente amados pero este es mi amadísimo por eso escúchenlo él es el señor estos otros son los consiervos moisés y elías hablan de cristo son consiervos vuestros no honréis a los siervos del mismo modo que al señor prestad oídos solo al hijo de dios lo recalca el santo jerónimo por su parte el buen ilustre santo tomás de aquino subraya el aspecto trinitario de esta teofanía apareció toda la trinidad dice el santo el padre en la voz el hijo en el hombre el espíritu santo en la nube luminosa finalmente es importante ponderar la reacción de los testigos directos del milagro cuando la transfiguración acabó Pedro quien había dicho señor que vienes a estar aquí desciende del monte sin comprender lo que ha pasado San Agustín en uno de sus sermones ilustres alude al apóstol con unas hermosas palabras que nos recuerdan como Jesús le recordó a Pedro que la vida no puede detenerse que estamos de paso y que la contemplación definitiva de Dios solo es posible en el reino de los cielos desciende tú Pedro para penar en la tierra para servir en la tierra para ser despreciado y crucificado en la tierra la vida desciende para hacerse matar el pan desciende para tener hambre el camino desciende para fatigarse andando la fuente desciende para sentir sed y tú vas a negarte a sufrir llegará el día sin fin en el que diremos que bien se está aquí permaneceremos en presencia del transfigurado para siempre en toda su gloria y esplendor debemos de tomar la transfiguración del señor como un pequeño antídoto para los cristianos es posible decir hoy muchísima gente experimenta una sensación de declive en la vida social o en la cultura incluso algunos han caído en cierta desesperación o agotamiento espiritual frente a estos fenómenos Cristo aparece hoy más blanco que nunca radiante lleno de luz en él renace nuestra confianza en la que mejor siempre lo mejor siempre está por venir y que aquellos que está mal siempre podrá ser transformado por la mano de Cristo no caigamos en la tentación de el desaliento vieja estrategia para olvidar las maravillas del amor de Dios aún en las circunstancias más difíciles recordemos a su santidad el papa benedicto decimos sexto que señalaba el 6 de agosto del año 2013 a propósito de esta fiesta cuánta necesidad tenemos también en nuestro tiempo de salir de la niebla del mal para experimentar la alegría de los hijos de la luz que nos obtenga este don nuestro santísima virgen maría la quien ayer con particular devoción recordábamos en la memoria anual de la dedicación a la basílica de santa maría la mayor creo que es muy importante reflexionar sobre esto las opiniones de san jerónimo las opiniones de santo tomás de aquino las opiniones de san agustín y de benedicto decimos esto su santidad creo que son indispensables para entender esta fiesta ahorita ya parece que se ha olvidado poca gente la conoce la fiesta de la transfiguración del señor donde santo tomás también decía que cristo siempre estuvo por así decirlo como disimulando su grandeza siempre fue el más humilde siempre fue el que no tenía ni donde recostar su cabeza palabras de él sin embargo cuando se les apareció en el monte tabor santo tomás dijo es que cristo siempre fue así lo que pasa es que siempre se mantuvo oculto pero él siempre fue grande los apóstoles nunca lo vieron como era realmente hasta que lo vieron en el monte tabor ahora permíteme hacer una pequeñita reflexión si es tan importante para nosotros esta fiesta que la verdad si somos honestos la mayoría de la juventud ya la ha olvidado la mayoría de la juventud ya no le interesa la fiesta esta ni siquiera la recuerdan por así decirlo ni siquiera les interesa esta fiesta para ellos ya la la vida es otra digo no para todos pero si para en su mayoría entonces si ellos ya no creen en esto como podemos valorar o como vamos a valorar la misa o lo que está pasando en la hostia o con la hostia en estos tiempos sabemos que la hostia es el mismo cuerpo de cristo ese blanco ese radiante como el sol ese que se presentó y que se transfiguró en el monte tabor es el mismo que está en la hostia lamentablemente muchos de los que somos católicos lo estamos recibiendo en la mano que de hecho ya es un problema de ahí ya es un problema y otra mayoría lo despreciamos y otra gran mayoría no vamos a misa y otra mayoría no nos interesa ha recibido el mesías la indiferencia ese que dijo jesucristo que dice en la nube escúchenlo cuando tomás vuelvo a citar a santo tomás dice que se manifestó en ese monte tabor la santísima trinidad completa el padre en la voz este es mi hijo amado escúchenlo no un siervo es mi hijo no uno más no es mi hijo el hijo en el hombre y el espíritu santo en la nube luminosa santo tomás de aquí no lo advirtió entonces tenemos a la santísima trinidad en la hostia consagrada que ingratos somos que ingratos somos al despreciar a cristo eucaristía sabiendo mis hermanos sabiendo que él está con nosotros en la santísima trinidad que ingratos somos mis queridos hermanos de verdad los invito a que consideren estos momentos importantes especiales para nosotros la iglesia es privilegiada a pesar de que es sometida y es humillada y es infiltrada y es destrozada por los enemigos de Dios la iglesia es privilegiada porque tiene al único Dios verdadero todas las religiones no son nada la iglesia es la única religión de nuestro señor Jesucristo pero también si somos sinceros es de las más maltratadas porque sus fieles al parecer le hemos dado la espalda a Dios ojalá te haya servido este video para tu crecimiento espiritual y para tu reflexión para que agarremos aliento y sirva como de antídoto esta fiesta de la transfiguración y que anhelemos con el alma con el corazón un día estar con él disfrutando de este de esta transfiguración en el día eterno que nunca tendrá ocaso que es en el reino de los cielos bendiciones y te invito a ver mis otros videos ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias!